hola amigos hoy vamos a preparar la tarta carrot cake para ello necesitamos los siguientes ingredientes que sería sólo para el bizcocho bien primero que nada en un bol vamos a tamizar todos los ingredientes secos empezando por la harina luego el bicarbonato luego la levadura la sal y la canela y vamos a mover el colador para tamizar todos los ingredientes ahora con una varilla vamos a remover para terminar de mezclarlos bien y lo dejaremos en otro bol vamos a incorporar todos los ingredientes húmedos y vamos a batir los huevos luego le pondremos el azúcar para que haga una especie de espumoso y luego el aceite de girasol y lo dejaremos un minutito luego cuando ya esté todo incorporado lo dejaremos vamos a incorporar la harina poco a poco y a mezclar con las varillas para mezclar los ingredientes húmedos con los secos ahora le pondremos las nueces que como veis están así a mitades o enteras y yo con la mano pues las voy a ir cortando un trocito porque lo agradable es encontrarte un trocito de nuez a la hora de comerte el bizcocho bien lo dejaremos ahí y ahora iremos con la zanahoria lo que vamos a hacer es pelarlas y rallarlas bien yo he utilizado la picadora que es me resulta más rápido más fácil y si no la tenéis pues podéis utilizar el rallador de toda la vida bien lo incorporaremos a nuestra mezcla y batiremos muy bien para mezclarlo y que la zanahoria quede repartida por toda la mezcla bien ahora vamos a poner en el molde previamente enmantequillado y engrasado como ya sabéis para que no se nos pegue y lo dejaremos le daremos unos pequeños golpecitos para quitar todo lo que hayan de burbujas de aire y lo meteremos al horno a 180 grados durante 30 minutos más o menos un poquito más 35 y ya está cuando lo saquéis veréis que está así bien morenito pues está en su punto lo dejaremos a que enfríe mientras vamos a hacer el frosting bien en otro bol pondremos he utilizado una tarrina grande que serían 300 y 200 unos 500 gramos de queso cremoso tipo philadelphia bien lo vamos a batir un poquillo para mezclar mejor los ingredientes y le pondremos el azúcar glass y otra vez volveremos a mezclar con la batidora y le pondremos la canela la mantequilla y el zumo de limón y seguiremos batiendo bien esto ya está ahora lo que vamos a hacer es una vez ya que esté frío el bizcocho lo que siempre hago es cortarlo en tres partes si os sale el cuchillo así no os preocupéis que no ha quedado crudo es porque al tener la zanahoria queda un poquito húmedo bien quitaremos la primera capa la segunda como veis tengo tres partes que dejaré la de abajo del final la dejaré para ponerla al principio que es la que está más más recta y pondremos nuestro frosting por debajo luego le pondremos la parte de arriba en medio y otra vez una capa de frosting luego le pondremos la otra capa y ya taparemos tampoco es tan difícil luego he triturado un poco las nueces que me han sobrado le da unos golpes y la pondremos por arriba como veis es bastante fácil tiene un aspecto muy bonito y os puedo asegurar que está deliciosa o eso me han dicho así que nada os animo a probarla y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja irá a por ti